Hola amigos de las redes sociales, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo me encuentro super feliz, super entusiasmado de que hoy les voy a cantar un cover de Don Vicente Fernández. Muchos ya la conocen, muchos no. Esta canción se llama Hermoso Cariño y venga de ahí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí. Un precioso regalo, un precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, y estoy como niño, con nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. No olviden seguirme en mis redes sociales como Kevin Aguilar en Facebook, TikTok e Instagram. Denle like. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, con nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Muchísimas gracias por su atención, por escucharme. No olviden seguirme en mis redes sociales como Kevin Aguilar en Facebook, TikTok e Instagram. Suscríbanse y denle like. Adiós, amigos.